Lo que debemos hacer y estamos haciendo es corregir esos desequilibrios y ahí ya se han producido avances importantes y después vendrá el crecimiento, el empleo y la mejora del bienestar. Pero varitas mágicas no hay, señor Iglesias, y corregir esto lleva sin duda alguna tiempo, pero le aseguro que las cosas pronto empezarán a ir mejor. Naturalmente, también ayuda a salir de esta situación las decisiones que se adopten en el marco de las instituciones europeas, que, como saben, influyen y mucho también en la economía de la Unión. Y también estamos trabajando muy intensamente en ese ámbito. Por tanto, estamos haciendo lo que hay que hacer para que haya en España crecimiento económico y empleo, estamos corrigiendo los desequilibrios y pronto se producirán resultados que verán una gran mayoría de españoles. Gracias. Es bueno que quien haya cumplido vea una señal de que ha cumplido, pero quien ha cumplido ya se ha ganado la credibilidad y su esfuerzo no ha sido inútil. Yo estoy viendo lo que sucede ahora también en la Unión Europea. Si a España le plantean el mismo objetivo de déficit público que a Alemania, partiendo de la base de donde partimos, como usted puede entender, las cosas están muy difíciles. En cualquier caso, creo que con sentido común, con mano izquierda y con un poco de habilidad y generosidad por parte de todos, este tema quedará resuelto. España es una democracia, España es un Estado de Derecho, en España rige la ley, todos estamos sometidos a la ley y quienes no son demócratas son precisamente los que han torturado, los que han asesinado y los que se han saltado la normativa aprobada por el conjunto de la soberanía nacional. Pido una vez más que se disuelva para que haya de verdad un nuevo marco de convivencia en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.